Música Teníamos una meta, llegar a 350 embarcaciones, nos faltaron 3, pero fue cumplido, la meta fue cumplida, llegamos a lo que queríamos, 3 menos nos hacen la diferencia, el día se portó, la gente acompañó muchísimo, la gente local, por supuesto, que por años hubo muy buen pique, muy buenas piezas, creemos que la pieza mayor se queda en Ituzangó, ojalá que así sea, y si no, bueno, suerte para el que la lleva, pero hasta ahora creemos que queda en Ituzangó. ¿Tenés aproximadamente cuántas piezas se cobraron en el día de hoy? Sí, se calcula más de 22 piezas, exactamente no, porque ahora último empezaron a haber 3 o 4 piques seguidos en diferentes lugares, se cruzaron las comunicaciones, no las llegamos a confirmar una por una, porque los tiempos ya no nos dan, pero en breve vamos a tener la información precisa. Pero más de 20 seguros. Más de 20 seguros, con seguridad. Marcelo, una logística impresionante, un trabajo impresionante, los fiscales en la cancha, ¿no? Sí, doblamos la apuesta del año pasado, que si bien fue buena, doblamos, así que creo que la hemos mejorado. Pusimos 16 fiscales, vinieron los de la FECOP, 8 pusieron ellos, y los otros 8 pusimos nosotros. Tenemos otro fiscal general y coordinador, que son nuestros. Manejamos equipo de comunicación para que haya una comunicación permanente entre ellos, y bueno, tratar de que esto salga lo mejor posible. Muy contento, porque además no hubo un solo inconveniente, se desarrolló todo en forma normal, también nos ayudó el tiempo. Esto es lo más importante, ¿no? Sin inconvenientes, una verdadera fiesta. Una verdadera fiesta, porque no solamente participaron 347 lanchas, sino también acompañó todo el público, los vecinos de Itusengó, los turistas, los amigos de todas partes del país que han llegado a Itusengó. Así que, una verdadera fiesta. Como decíamos, en esta verdadera fiesta ha reflejado lo que es el trabajo previo, ¿no? Sí, por supuesto. Tenemos que destacar el trabajo impecable de la Comisión Municipal de Pesca, el trabajo de la Secretaría de Turismo, es decir, que no se dejó ningún solo detalle al azar, y ese es el resultado del esfuerzo y el trabajo de la gente. Bueno, hablábamos con Marcelo González y decía que no hay más entradas para lo que es la cena de esta noche, por ejemplo. Habrá que ir pensando en lugares más amplios para los años que vienen, ¿eh? Sí, por supuesto. El año pasado con 301 lanchas casi colapsamos, y este año con 346 lanchas estamos al borde de la capacidad de recepción que tiene en nuestro lugar. Así que el año próximo vamos a ver si conseguimos con el gobierno provincial que nos ayuden para mejorar todo lo que tenemos de infraestructura. Y lo importante también, más allá de todo lo que hace al apoyo del municipio, la presencia de ustedes acá charlando con la gente, con los pescadores, es más que importante. Así es. Muy satisfactorio todo. Muy importante el apoyo de la prensa también, que ha estado en todo momento, desde el comienzo, cubriendo todas las expectativas que habían, así que muy contento con todo. La verdad que es una felicidad tremenda. Recién nos enteramos que ganamos. Yedito, Yedito, decíamos nosotros, vos con mucha cautela, lo único que festejaste es encontrarte con tus seres queridos. Ahora sí a festejar todo. Sin lugar a duda, lo único que quería es estar con mis seres queridos, mis seres queridos, mi novia, mi tía, mi tío, mis amigos, todo eso. Mucha cautela porque todavía no lo puedo creer, realmente no lo puedo creer. Es una satisfacción tan grande que me ha dado. Recordemos que es la segunda vez que estás en Itucengó y es el primer premio. La segunda vez que estoy en la pesca del Zulubiracán, Itucengó. Y bueno, todavía no lo puedo creer. Es una satisfacción muy grande. Adoro lo que es Itucengó, el río. Este lugar es maravilloso. Y quiero agradecer a toda la gente, a Huaracuá, que siempre nos pega muy bien. A toda la gente de Itucengó, que nos aloja muy bien. Yedito, Campo Grande está de fiesta. Campo Grande Misiones está de fiesta. Toda la gente de Campo Grande está muy contenta. El celular no deja de sonar. Y están los campeones. Son de Campo Grande Misiones. Sí, señor. Anarexia. Aquí están los campeones. Campeones, 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 campeones. Sí, señor. Este es el festejo. Estos son los campeones. Muy bien, muchachos. Ahí está. Perfecto. Bueno, ¿quiénes de qué va a hablar? Bueno, contame de dónde son, a qué barra pertenecen. Yo tengo, yo tengo. Bueno, somos de Campo Grande Misiones. Somos de la barra de Analexia. Y bueno, esta es la segunda vez que venimos a concursar este gran torneo. La verdad que nos ha dado mucha satisfacción el día de hoy. Agradecer a los fiscales, a los organizadores. La verdad que la pasamos bomba. Muy bien y gracias, estoy muy emocionado. Bueno, ¿cómo se van tus compañeros? Cristian Gavrovsky, Oscar Gavrovsky y Matías Gavrovsky, que son mi tío y mis primos. Le agradezco, la verdad que le agradezco totalmente. Estoy muy emocionado. Está bien. Contame, ¿a qué hora se produjo la captura del surubique que ganó finalmente? Fue a las 13 y 13. Tenía 1.46 en Punta de Nero. Bueno, estuvimos peleando casi 40 minutos. Agradecer también a los fiscales, a los pescadores que estaban al costado nuestro, que se hicieron, se apartaron para que podamos capturar ese preciado, ese preciado surubique. Y bueno, estoy muy emocionado. Le damos un aplauso grandote. 40 minutos peleándola y se lleva el primer premio. Son los campeones, campeones, campeones. Concurso Interacción, edición número 17. Desde Ituzangón, corrientes, para toda la República Argentina y para el mundo. Aquí están los campeones. ¡Arriba!